Llegó el momento en que hablemos Y ver que suerte corremos Lo nuestro se está enfriando Hay que salvarlo o dejarlo No sé si es más la costumbre Lo que nos une hasta ahora Solo sé que está latiendo El fruto de nuestras vidas Quiero salvar nuestro libro Quiero encontrar tu cariño Dejemos el falso orgullo Y busquemos el camino Quiero salvar nuestro libro Quiero encontrar tu cariño Dejemos el falso orgullo Y busquemos el camino Llegó el momento en que hablemos Y ver que suerte corremos Lo nuestro se está enfriando Hay que salvarlo o dejarlo No sé si es más la costumbre Lo que nos une hasta ahora Solo sé que está latiendo El fruto de nuestras vidas Quiero salvar nuestro nido Quiero encontrar tu cariño Dejemos el falso orgullo Dejemos el falso orgullo Y busquemos el camino Quiero salvar nuestro nido Quiero encontrar tu cariño Dejemos el falso orgullo Dejemos el falso orgullo Y busquemos el camino Quiero encontrar tu cariño Quiero encontrar tu cariño